Ven aquí, dices que sí que te encanta Gesticulan y saltan Flores y de Madrid a Sevilla pasando por Tarnay Media España en la espalda Venid con pantaca o con falda Con ron de barrica o con whisky de malta El fin es fluir como el líquido Desde el barril hasta cada garganta Alta las manos y salta Mueve los pies y no hay tregua Llegan al feste y se plantan los once en el mil Como viendo la lengua yo Con el sonido que te va a conquistar Ok, crew cuervos, puedes dejarme buscar Hoy el bueno y el mono han subido el caché El piso del año fue carry ayer Mi crew es el bun que sonó por la calle Calle, los cuervos trajeron la fe Echa la cuenta, ninguno inventa La CC inventa el estilo que intentas Es el modo en que todo al vecino La siesta despierta y te enseño a creer Es beat play, maestro joyero Viví el yo bailando un ritmo de acero Soy el jumpy, no tengo dinero Pero prefiero quemar tu cassette Es la clase, la base del hardcore El paso, el respeto, pisando los charcos Pues el barco de miles de calcos Que llegan primero ofreciendo a la vez De nada de huevo te ofrezco el bueno Lo demo, tu demo, supero mi tono De mono con ritmo de calle Soy como La nieve de Tony Montana en el trono No toques la puerta o te comes El pomo ni ensucian la promo con trama De bobo se arrastra la baba Por ser como somos Trayendo tejido con aceite en el mono Currándonoslo De nota uno, cero En tu cara se nota que soy el primero Patriota ya sobra, banderas Ventanas, pasados ya casi dos años enteros Mostrándotelo Sonido sincero Portando este ton Rápidos y peros Castigo raperos Venidos a mucho Lo que pasa nada menos Y escucha mi flow ¿Cuántos de vosotros vienen Para ver la danza Y no se sabe Cuántos caen a la mitad No pueden soportar La crew del alcohol y demás Van a comprobar Que somos la esperanza Del hip hop Fijo que quieren más Dile a tus amigos Y enemigos Que se acerquen hasta aquí Si lo que quieren ver es Sweeney Ponle fin a esa canción De hip hop Facilón Para todos los que hablan demasiado Y hacen poco por el hip hop Volvió a ese hardcore que todos querían Porque lo pedían con mucha ilusión Sabían que un cuervo en el micro Tenía la rabia La sensibilidad y un millón No queda otra opción Decía los clones Ellos iguales Mi crew la mejor Decidieron hacerlo Como estas aves Pero les falta las llaves La inspiración no le abre Se enclave y enciende el motor Que nunca se pare Héroes, villanos Somos hermanos Chocamos las manos Y estoy un ciclón En el cajón tengo bolis pa' rato Por Dios que mato Banque contratos Detrás que canto en el nido Un estilo de infarto Y algo de ron Los cuerpos bailando Están partiendo los asientos Yo soy un romántico Me gusta bailar lento Nadie ha preguntado Pero bueno, lo comento Me metí en el grupo Y no me importan los porcientos ¿Dónde habré puesto mis copas? ¿No está? Claro que noto veneno en la copa Jumpy levanta el zapán por ti Ponme diez más que me vía por mí No saben, bebés Están todos los cuerpos por el piso Yo ando en la montaña rusa Igual corro que ralentizo Moraleja, aléjate de aquí Manejamos el mensaje como a doqui Con el boli sí, como no visqui Asco me daría a ser como Tokiski Es que aún no sabe lo que intento decir Quiere ladrar sin tener pedigrima Ni pis de postín Quiere el visimil Somos los sangribirras No saben con quién juegan Cuando vienen contra mí Tú desconfías Y al que buscas siempre está feliz Así que esto va por toda mi club Una calamidad para ti No hasta aún Una habilidad como una lejupas Decapitán con mi noca ¡Ey! Bla, bla Hablan de la banda Daban poco yanda Aguita salió ganga Gran plan cuando arranpla Camerino y manta Vasos y botellas son bellas y santas Voy con tu maigranza ¿Qué tal? Sal, sal, sal Tequila y limón que imitan ¿Quién? ¿Va todo bien? Saben que sí Porque nos ven y sonríen Ellas tienen la salsa Ellos tienen el flow Así que manos en el aire Y digan ¡Ey! 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 Letal, metal, mental La tumba mental A TREPAR Nepal Querían triunfar Y esto les parte el plan Hablan de nosotros ¿Y dónde están? ¿O cuándo? ¿Pueden nunca contestar? ¿Ven a bailar? ¿Como si fuera es rap? ¿Pero es rap? ¿Pero rápido ya? Vaya niada Siempre que llegan Vienen a hoteles, bares y bodegas Con conocidos, novias y colegas Y los que se suman Que vienen detrás Ajá ¿Verdad? Me da que se lo saben ya Es que esto es dinámica, dinámica De lo que hablé no me creo ya ni la mitad Mi hábitat es allá donde está el huelga Ahí va la receta secreta Atleta Surco camino Sin guión La cosa es que ya no sé Si escribo letras O submarino Sin timón Musculación Busco la acción Busco ración Gusto y pasión Dices que no te interesa Y te veo mirando detrás Un arbusto cabrón Mis gomas de borrar El sol les hace reír No saben que aprendí a flotar Cuando aprendí a corregir Sin comentarios Ignoren labios ¿Quién ponen varios? Simplones sabios Firman estilo Once notarios Pilla el vinilo en concesionarios No intentes nunca No puedes cambiarme Tendrás que aprender a quererme y amarme Yo soy como soy Un vilano con hambre Si intentas joderme Me vengo tu sangre Andando por tu puto alambre Camino en la vida Sin miedo a caer No vio de la muerte Me dejo a la suerte Mantengo equilibrio Y me guía la fe Cero menos como esto Revienta sus textos en cada papel La doble se vuelve Mostrando sus barbas Con un rollo Marvel De nuevo a la carga Héroes y villanos Levantan sus manos Todos somos uno Por eso ganamos Como un meteorito Subtamos los cielos Y tras el impacto Todos gritan huevos ¡Suscríbete! 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 Gracias.